Ahora Hey Hey Ahora Ahora Hey Hey Ahora En la palma lo arranco ya En la palma lo arranco ya Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado yo lo quiero yo Que sí, que sí, que no hay que no Ese coco rayado yo lo quiero yo Esa cosa es festivalista, camarada de corazón Esa cosa es festivalista, camarada de corazón Que sí, que sí, que no quiero Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no quiero Ese coco rayado lo quiero yo ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Otra vez! ¡Hey! ¡Upa! Había tarde que fui a tu casa Me dijeron que estaba bárbaro Había tarde que fui a tu casa Me dijeron que estaba bárbaro Que sí, que no quiero Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no Y que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no Y que no Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ser sin grata Entrégame ya tu amor Rosario a ser sin grata Entrégame ya tu amor Rosario a ser sin grata Rosario a ser sin grata Rosario a ser sin grata ¡Suscríbete al canal!